un cordial saludo a todos mis suscriptores y amigos de youtube a este nuevo vídeo tutorial con contenido sumamente interesante para todos ustedes no olvides suscribirte darle like activar la campanita compartir y dejar tus comentarios hoy vamos a trabajar dependencia de existencia clave primaria y clave ajena o foránea de inmediato empecemos con dependencia de existencia se da cuando hay una entidad dominante relacionada con una entidad subordinada de manera que la entidad subordinada no puede existir si no existe la entidad dominante en este caso tenemos dos entidades la entidad padre relacionada con la entidad hijo estas entidades están relacionadas mediante un tipo de relación los mismos pueden ser de uno a uno de uno mucho de muchos a uno y de muchos a muchos pero como yo determino cuál es la entidad dominante y cuál es la entidad subordinada entre estas dos entidades sencillo nos preguntamos la entidad hijo puede existir sin la entidad padre y la entidad padre puede existir sin la entidad y sabiendo esto entonces la entidad dominante es padre y la entidad subordinada es hijo porque no puede existir hijos o la entidad hijo sin que exista la entidad padre el tipo de relación que existe entre estas dos entidades es un padre puede tener muchos hijos y muchos hijos van a pertenecer a un solo padre de uno a muchos veamos otros ejemplos tenemos en estas dos entidades la entidad departamento y la entidad empleado estas entidades se relacionan un departamento puede tener muchos empleados y muchos empleados van a pertenecer a un departamento departamento es la entidad dominante y empleado es la entidad subordinada porque la entidad empleado depende de que la entidad departamento exista si no existe departamento por ende no debe de existir la entidad empleado veamos un segundo ejemplo tenemos autor y libro el tipo de relación o cardinalidad es de uno a muchos un autor puede tener muchos libros y muchos libros le pertenecen a un solo autor la entidad dominante es autor y la entidad subordinada es libro esto quiere decir que la entidad libro no puede existir sin la existencia de la entidad autor veamos un tercer ejemplo tenemos estudiante y tenemos la entidad centro educativo esta entidad tiene como tipo de relación o cardinalidad de muchos a uno muchos estudiantes van a pertenecer a un solo centro educativo y un centro educativo puede tener muchos estudiantes por ende la entidad subordinada en este caso es estudiante y la entidad dominante es centro educativo porque si no existen centro educativo tampoco debe de existir la entidad estudiante porque la entidad estudiante depende de que la entidad centro educativo exista veamos un ejemplo si eliminamos la entidad dominante que es departamento por ende tenemos que eliminar la entidad empleados que es la subordinada igual pasa en autor si eliminamos la entidad autor por ende debemos de eliminar la entidad libro porque la entidad libro depende de que exista la entidad autor y en este caso podemos eliminar la entidad estudiante seguir existiendo la entidad centro educativo porque es la entidad dominante ya hemos trabajado dependencia de existencia ahora vamos a trabajar clave primaria clave ajena o foránea la clave primaria es el atributo principal que se coloca de cualquier entidad es el atributo que su valor no se podrá repetir nunca y la clave foránea es la que permite relacionar las entidades o sea las tablas recuerden que las entidades en base de datos están representadas por tablas la misma en una tabla es clave primaria donde su valor no se puede repetir y en la otra tabla pasa como clave foránea que su valor si se podrá repetir veamos un ejemplo aquí tenemos dos entidades la entidad autor y la entidad libro los atributos de la entidad autor o cop autor nombre apellido sexo nacionalidad y fecha de nacimiento tenemos la clave primaria que es cop autor en la tabla autor este atributo su valor no se puede repetir porque es la clave primaria y aquí tenemos los atributos de la tabla libro y podemos visualizar que tenemos la clave primaria del libro o libro que es la clave que su valor no se puede repetir tenemos en la clave foránea que es cop autor que en la tabla autor es clave primaria que su valor no se puede repetir pero aquí en un libro si su valor se podrá repetir si nos damos cuenta es el mismo atributo es en la tabla autor es clave primaria y en la tabla libro pasa como clave foránea para usted poder determinar cuando usted inserte un libro a qué autor pertenece ese libro tenemos los demás atributos vamos a ver un ejemplo más explícito donde podamos entenderlo de la mejor manera aquí tenemos la tabla autor con sus respectivos atributos y dominios tenemos la clave primaria que es cop autor tenemos 1001 1002 1003 recuerden que esta clave primaria su valor no se puede repetir y aquí tenemos la tabla libro con su respectiva clave primaria que es código de libro donde su valor no se podrá repetir y tenemos entonces la clave foránea que es la que nos permite relacionar la tabla autor con la tabla libro tengo el primer libro el libro 01 el código de autor tengo 10 01 en la tabla libro ese 10 01 corresponde en la tabla autor al 10 01 que es gabriel garcía márquez el nombre sin año de soledad y tiene sus respectivos dominios pero el libro 2 también tiene el mismo código de autor o sea que en la tabla libro el cop autor esa clave foránea si su valor se podrá repetir cada vez que yo inserte los libros y tengan el mismo código de autor estoy diciendo que esos libros pertenecen al mismo autor y así yo puedo insertar x cantidad de libros que van a pertenecer al mismo autor estos tres pertenecen al autor 10 01 que gabriel garcía márquez el 10 02 10 02 esos dos libros pertenecen a juan bosch 10 03 10 03 pertenecen a gloria fuertes y así podemos relacionar dos entidades con la clave primaria y la clave foránea la clave primaria es la clave principal de cada tabla el primer atributo donde su valor no se puede repetir en este caso esta esta y la clave foránea es la misma clave primaria que es de una tabla usted la va a colocar en la tabla subordinada que va a pasar como clave foránea donde su valor si se puede repetir en este caso en autor cop autores clave primaria y en libro cop autores clave foránea aquí su valor nunca se podrá repetir no podrán haber autores con el mismo código pero en libro si podrá ver el mismo código varias veces dicho libro pertenezcan a dicho autor y así podemos relacionar dos o más entidades dependiendo el tipo de cardinalidad que exista entre ambas hasta aquí este vídeo recuerda suscribirte darle like activar la campanita compartir y dejar tus comentarios nos vemos en un próximo con más contenido para todos ustedes